He cansado a mi viejo Sus guitas quedaron lejos Se marchitó su sonrisa Que pronto se te hizo tarde Maldito tiempo cobarde ¿Por qué te vas tan a prisa? Eres mi grande fortuna Gracias por me ser mi cuna Y esas dos que tres nalgadas Eres mi mejor amigo Siempre voy a estar contigo No se te olvide por nada Y gracias por encargarte De guiar mis primeros pasos Hoy me toca a mi cuidarte Viejito ven a mis brazos Te quiero mucho mi viejo No le hagas caso al espejo Nunca dejes de sonreír Te faltan muchas batallas Aún está lejos la raya Falta mucho por vivir No te preocupes por nada Y el día en que a tu mirada Se le termine la luz Haré tu asilo en mi alma Para cuidarte con calma Tal como lo hiciste tú Y recibe eso Como un pequeño milagro A ti mi padre hermoso ¡Ay, amor! Mil gracias por encargarte De guiar mis primeros pasos Hoy me toca a mi cuidarte Hoy me toca a mi cuidarte Mi hijito ven a mis brazos Te quiero mucho mi viejo No le hagas caso al espejo Nunca dejes de sonreír Te faltan muchas batallas Aún está lejos la raya Falta mucho por vivir No te preocupes por nada Y el día en que a tu mirada Se le termine la luz Haré una silva en mi alma Para cuidarte con calma Tal como lo hiciste tú Habla con calma No te preocupes por nada No te preocupes por nada Tal como lo hiciste tú Se le termine la luz